Vale chicos, ya estamos grabando, vamos a saludar a la gente de YouTube, porque se me ha olvidado poner a grabar cuando hemos empezado, pero acabamos de empezar, y es que quería subir este DLC de Prey a YouTube para que lo vierais también, bueno, a la gente que le apetezca verlo, pues que se pase a verlo por YouTube, ya que estamos en Twitch actualmente, retransmitiéndolo en directo, así que nada, también decirle a la gente de YouTube que no me ha oído en el streaming, que siento no estar subiendo vídeos y demás, ya sabéis que estoy ocupada, que estoy con un proyecto y demás, no tengo tiempo prácticamente ni de hacer streamings ni vídeos, pero bueno, hoy he salido un poquito de tiempo y vamos a jugar este maravilloso DLC de Prey, no sé, es cabrones, bueno, YouTube sí, YouTube da un poquito de asco, pero no os lo dicen a la gente de YouTube, no os lo dicen, ¿vale? Lo dicen a YouTube en general, que cada vez va peor. Vale, a ver, elige un miembro de la tripulación, ¿y solo puedo elegir a este señor tan feo? Adrius Alecna, la mente de Andrius, se llama Andrius, rebosa de potencial psíquico a la espera de ser liberado, pero tras una explosión repetida a la tecnología Neuromod, su cuerpo ha quedado frágil, es el último sujeto de pruebas voluntarias de la base lunar Pifeas, Pifias, la vamos a llamar Pifias, ¿vale? y espera escapar para ver de nuevo a su joven hijo, capacidades clave, estallido cinético, super térmica, repulsión y excavar. Bueno, pues este señor nos va a acompañar. Creo que escucharéis bien el juego así, le he puesto un poquito más de sonido por si acaso. Bien, pues, pues nada, vámonos. Iniciar simulación, venga, vámonos. Si queréis podemos contar las veces que voy a morir, ¿vale? Porque me da la sensación de que van a ser muchas, pero bueno. Esa es un poco la gracia de este DLC, digo yo. Este señor tiene careto interesantemente y es peluznantes, sí. Sí, parece un necrófago, bastante feo. Bueno, pues nada, los tiempos de carga son como de costumbre, un poquito largos. La bestia y la bella o el bello y la bestia segundo por, según por donde se mira. Sí. ¿Puedes decir recaud de vos? Sí, 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 sí. Tenéis que contarlas vosotros, ¿vale? Porque no voy a poner yo ahora, que si no tengo que estar dándole ahí a lo de las muertes. Las podéis contar vosotros y cuando finalicemos me hacéis un recuento y... Otra vez, venga. Déjame jugar. Eso, eso. Apuntadlo en una libreta. Voy a beber agua mientras se pone esto. No me digas que yo soy ese hombre feo. Soy ese hombre tan feo. La maravillosa llave inglesa. Plaga. Hola, ¿tú qué llevas? A ver... Ah, lleva una llave para una puerta de un almacén, de almacenamiento, de ventilación. Y sin fabricación de munición de pistola. Y sin fabricación de pistola con silenciador. Me la puedo llevar a ella también, ya lo sabéis, ¿eh? Pero pesa demasiado, creo que la voy a dejar más bien. Bueno, pues tenemos aquí la llave, porque obviamente si no, no podríamos haber salido de aquí. O sea, que tampoco... ¡Ey, mira quién está ahí! El señor mimético, ven aquí. ¡Holi! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Cojones! Pero que han salido de dentro, no me jodas. ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, que no se mueren! ¿Qué le pasa a este hijo de puta que no se mueren? Empezamos bien, empezamos bien, empezamos bien. Dios, son muy duros. ¿Qué les pasa? ¡Traje dañado! ¡Traje dañado! ¡Ya estoy muerta! ¡Ah! ¡Bicho, corro! Oye, no, no, esto empieza muy duro, ¿no? ¡Ay, espérate, que llevo... ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate, esto me lo puedo poner... Esto era ración. Esto es un psicostimulante para... El potencial psíquico. Vale, para el PSI. Y ya está, o sea... ¡Muérete! Dios mío, son estos cabrones, ¿no? Bueno, a ver qué me deja. Un tumor. ¿Para qué quiero un tumor? No, el tumor no lo puedo pillar. Pero ¿para qué quiero un tumor? ¿Para qué? Ya lo que me faltaba. Un tumor. A ver, eh... Ah, vale, aquí está esto. A ver, es que no me acuerdo ya cómo era. Esto, ¿sabes? Veamos. Eh, la ración... Uy, ¿qué he hecho con ella? Ay, Omar. Ha desaparecido. ¿Qué he hecho con la ración? ¡Ay, la he tirado! Eh, ¿cómo colocaba aquí las cosas? Aquí puedo colocar algo. Pero no me acuerdo cómo se hacía. Alquita sea. ¿Cómo se me olvidan las cosas? Tío, es tremendo. Eh, menú. No. No. ¿Cómo se hacía esto? ¿Os acordáis a alguien? No os puedo creer. ¿Qué haces aquí? Pelirroja, pelirroja... Peligrosa. Eh, Marlano, ¿qué pasa? Pues mira que tengo el nudo DLC del Prey y lo vamos a jugar. Pero no me acuerdo de las cosas, tío. O sea... ¿Cómo se ponía esto en el menú? O sea... No tengo ni... No me acuerdo cómo se hacía. No tengo ni idea, tío. Aquí se pueden poner cosas, pero... Ah, espera. No. Ah, vale. Que lo usaba desde aquí, ¿no? Con el RB y... O sea que si uso el RB... Vale, pero aquí no puedo asignar nada. No, me la he comido sin más. Eh, tengo muy poca vida. O sea, voy a morir ya. Y vamos a tener que empezar a repetir en breve. Pero bueno, eh... Como podéis observar... Patrías de Disruptor. Eh... Los enemigos son bastante peligrosos. Un mimético de mierda... O sea, dos miméticos me han dejado hecha polvo. Va a ser un ar... ¡Pifias! ¡Ja! ¡Uh! Ya. Me voy a matar, Paco. Bueno, está un poco lejos donde tenemos que ir. Vamos a ver si encontramos algo interesante por el camino. Ahí tiene que haber algo, ¿verdad? Tiki, tiki. Tiki, tiki. Tanque explosivo. ¡Explota! Uy, no. Así no explota. A ver... Eh, 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 eh. Eh, eh. Si no hay nada, maldita sea. Me han engañado. Aquí tiene que haber algo. Esto es un botiquín. ¡Bien! Vale. Pero... O sea, lo tengo que usar así. Porque aquí no se... Es que ahí solo se asignan las armas. Por aquí parece que no hay nada más. Vale, hay que entrar ahí. A ver qué dices por aquí. ¿Qué tal, maldito? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Pues sí, es que estoy muy liada. Y la verdad, llevo varias semanas sin poder hacer streaming. Eh, me ha sido imposible. Y hoy he dicho, venga, va. Que tenemos una cosita nueva. Y phone dentro de alcance. Pulsar para rastrear. ¡Hola! ¡Hostia! ¿What? Anda, que hay un mimético ahí arriba. Pero si vengo de ahí... Creo que debería cargarme los bichos para... ¡Hola! ¡Ay! Este es flojillo, eh. Este es de los normales. Este es de los normales. Porque este muere rápido. Vale. ¡Eso de puta! A ver, nada. Verán organismos de mierda. Órgano. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué voy a hacer yo con ese órgano? A ver. Y el otro... ¿Dónde está el otro? ¿El otro se ha caído? Se ha caído. Está aquí. ¡Ay, no! No tiene nada, cabrón. Vale. A ver. No sé si me va... No sé si habéis escrito algo o no me está yendo el chat o qué coño pasa aquí. Ah, vale, sí. Sí que va. Ah, aquí está el tercero. Dice que queda uno. Ah, mira, mira. Está por aquí. Vamos a por él. Hola. ¡Uh, qué hostiazo! ¿Se han detectado tifón más? ¿Qué dices? Ah, ya no hay. Aquí ya no hay. Bien, bien, bien. Bueno. Uy. Esto no funciona. ¿Cómo reactivación de puerta? ¿Qué puerta? Pilas de rayos Q. ¡Oh! ¡Una escopeta! Bien. ¿Y cartuchos? Cuatro cartuchos. Y balas para las nueve milímetros que no tenemos todavía, pero tenemos un plano para poder hacerla. Entonces, tenemos la escopetilla. ¿Sabéis que me gustaba mucho a mí la escopetilla? ¿Qué pasa? Que no me gustaría utilizar munición ahora con los miméticos, ¿no? Con los pequeñitos no... Escapa de la simulación. Ve al cráter principal. Bueno, esto ya está. Y... Usa un puesto de seguridad para buscar una cápsula de evacuación disponible. Bueno... Uy, lo que hay por ahí, amigos. Estoy viendo por ahí cosas muy... Señolo para tifón. Bueno, este tío... Este tío lleva... No sé si ponerlo ahora o qué. No lo puedo guardar. Ah, vale. Ahí está. A ver, ¿tú qué llevas aquí? Lleva un ventilador de un PC. Lleva la ballesta esta que tiras los dardos. Esto es el flexifoam. Y esto, ¿qué es? Una nota. Dice... Señores para tifón. Hasta que las torres trampa estén en funcionamiento, los señores para tifón siguen siendo la mejor opción para apartarlos de las puertas. Ya he enviado una solicitud a los técnicos para que fabriquen más. O sea, que tengo que guardarlo para... Esto no lo quiero ahora. Los estoy escuchando. No sé si vosotros los escucháis, pero estoy escuchando. Eso, ese ruido raro que hacen. ¿Esto qué es? Disco duro quemado. Mantén pulsado para recoger varios objetos. A ver, ¿tú qué llevas? Una bobina corroída. ¿Y de qué me sirve eso, guapa? ¡Ay, mira quién está allí! Tengo miedo. Vale. Me dice que vaya para aquella dirección, pero... Hostia, lo que hay allí al fondo. ¡Ay, es un volador de esos gordos! ¡Maldita sea! Bueno, a ver. Mira, mira. Ay, que están por ahí. Dios mío. Oye, yo no sé si debería ir directamente hacia... Eh, eh, eh. ¿Qué es esto? Oh, me voy a ir por otro sitio. Voy a investigar un poco, ¿no? Ahí hay alguien. Y tendrá algo. ¿Qué llevas? Tarjeta de circuitos. Maldita sea. Oh, oh. Una torreta. ¡Eh! Mi amiga de torreta. Se vendrá conmigo. Oh, me va a ayudar. Sabéis, bueno, os acordáis de mi técnica de la torreta, ¿no? Uh, está dando vueltas. Lo he visto. Pero, ¿y eso qué es? ¿Qué máquina del infierno es esa? Mira, mira. A ver. Podemos hacer una cosa. Podemos poner la torreta aquí. Eh, mira, 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 mira. Espera. Y atraerlos. ¿Vale? ¡Wow, wow, wow! ¡Eh! ¿Qué hace? ¡Ah! ¿Qué cojones le ha disparado? Me cago en Dios. Pero, tío, que me la ha tirado. Que estaba... Me cago en la leche, joder. Que me... Me la ha roto. ¿Me la ha roto ya? ¿Me la ha roto ya? Pero, ¿para qué sirve la maldita torreta? No me ha servido para nada. Vale, no me queda munición. O sea, me... Me queda... Que me queda una, ¿no? No me queda... Es que hay otro ahí, tío. Sin munición de esta, ¿cómo me lo cago? Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Si hubiera algo. Ah... Ah... Vale. Tenemos un chip... Eh... Compresor... O... Dos más de la serie TI. Aumenta la reserva máxima de oxígeno de tu traje y disminuye el ritmo de consumo de oxígeno. Vale, chachi. ¿Qué más? Hay cosas. Hay más cosas. Kit de reparación de trajes. Bien, bien. Ay, que está ahí. LB. Reparamos el traje. Hola, fantasmico. Vale, bueno. La torreta, la verdad, es que no me ha servido de nada. Pero... Tampoco puedo repararla. A ver. Estoy aquí. ¡Olivis! ¡Eh! Estoy aquí. Estoy aquí. Mírame. Eso, eso. Ven, ven, ven. ¡Ah! Hijo de puta. No dispares y ven aquí, hombre. ¡Ah! Ya viene. No me queda munición. No me queda munición. ¡Me queda munición! No dispara. Ay, Dios. Que me la ha roto ya. ¿Y ahora qué hago? No le puedo dar. No le puedo dar. ¡Vete! Oh, oh. ¿Y ahora qué hago, chicos? ¿Me dais alguna idea? ¿Me dais alguna idea? Porque solo tengo una mierda de... Voy a morir. Debería hacer un stream de cocina a la jefa de cocina. No. Eso lleva mucho tiempo. Ni siquiera podría hacer un vídeo. A ver. ¿Qué tal van las recetas? Bueno, pues... Hice un bizcocho. Tengo un problema con... Con los bizcochos. Y es que el primero que hice sí se me hizo bien. Pero los siguientes no sé si es que el horno me va mal o qué. Pero no me suben, ¿sabes? Y estoy peleándome con eso. Bueno, me voy a tirar porque no puedo hacer otra cosa, ¿eh? Voy a aguantar aquí arriba mientras me... No. Hijo de puta. Me ha jodido bien. ¡No! Me ha jodido pero bien. Es que no me dan nada interesante. No puedo curarme. Voy a morir. Voy a morir, ¿lo sabéis, no? O sea, ya. Voy a morir ya. ¿Dónde podría ir para intentar buscar algo? Uy. Un fantasma. A ver, aquí. Aquí tiene que haber algo, ¿verdad? ¡No me jodas! Es que está lleno, tío. Hay de mal... Me ha visto. Me ha... Me ha visto. Creo que viene a por mí. Puta madre. Hostia, ahí arriba hay cosas. Pero ¿y cómo cojones voy? ¿Por qué no se pira? ¡Pirate! No tiene pinta. Creo que hace todo el rato lo mismo. Pero ¿cómo...? No sé cómo llegar hasta ahí. Sin que me vea. Me va a ver. ¡Todo para mí! No sé lo que había. Eh... Quité reparación. Puta madre. No me puedo curar. Hola, Alexandro Shell. ¿Qué tal? Eh... Me voy a venir... Por aquí. Me va a ver. Me va a ver. Me va a ver. ¿Eh? Torreta balística. Ya. ¿Y qué? ¿Funciona? ¡Eh! ¡Me cago en Dios! ¡No, joder! Me la... Ya está. Tomar por culo, chicos. Me cago en Dios. Me mata ya, eh. O sea, esto ya... No, es que me mata ya. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Puta mierda. Si no me dan... Eh... Botiquines, no... No puedo hacer nada. ¿Eso qué coño es? Ah, un recolector. Eso no me va a hacer nada. No, ¿qué cojones haces? Esto está más roto que... No me sirve para nada. ¿Qué hago? Voy a intentar... Irme hacia otra zona. Hola, Maddie. ¿Qué tal? Pues bien. Lo estoy pasando un poco mal ahora porque... Esto es en plan supervivencia extrema y... Bueno, sé que voy a morir en breve. Tengo que ir a esa terminal. Pero bueno. Tengo que ir a esa terminal. Estoy intentando buscar cosas que me ayuden. Pero por lo que veo botiquines no aparecen. Así que creo que voy a ir... Así que creo que voy a ir... Hacia la terminal. Me cago en Dios. ¿Quién me ha visto? 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 Ay, Dios mío. Qué nervios tengo ya. Tengo que subir. Hostia, radio. Lol. A ver. Y si le tiro esto... En plan... Cómete esto. ¿Dónde está? Ahí hay más. Ay, qué putada. Derecha. ¡Ah! Izquierda. ¡Ah, no! No. ¿Cómo pasó por ahí? ¿Cómo pasó por ahí? Alguien me lo explicaba. ¿Habéis visto lo que hay ahí, no? Nido de cistoides de esos. Y un... Otro nido de cistoides. Pero me van a salir bichos de esos asquerosos. Y además está... Esto está lleno de... Tenía algo para tomarme para eso. A ver. Tengo aquí un montón de cosas y... Ay, mierda. He tirado esto sin querer, maldita sea. A ver. Vamos a usar uno de estos. Vamos a usar uno de estos. Pero no tengo. No tengo para... No tengo neuromods. Es verdad. Oye, no tenía... ¿Cómo se... ¿Cómo se construían las armas? No me acuerdo. Me había... Había pillado algo para una pistola, ¿verdad? Estoy empezando a tener calor. Un segundo. Un segundo. ¿El ventilador un rato? Mmm. En el fabricador. O sea... Ah, sí. Ya me acuerdo. Vale. Pues voy a correr, ¿vale? Adiós. ¡Ay, no! Déjame, 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 déjame. 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 ¿Viene? ¿Aquí qué? ¿Viene? Eh, eh. Aquí hay algo. Dame cosas, dame cosas, dame cosas, dame cosas. Dámelo todo, dámelo todo. Ay, dámelo todo. Esto que es... ¡Ay! ¡Socorro! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós! No sé si había más cosas que he cogido. De hecho, es que no me ha dado ni tiempo a verlo. He pillado... Ah, una granada PEM. Sí, estos eran para... Para... ¿Qué bichos? Ah, para los robotitos. ¿Qué más he pillado? ¿He pillado algo más? No lo sé, no lo sé. ¿Qué más he pillado? Déjame que eche un vistacín. Me cago en la leche. Que están ahí cogidos los bichos. Qué asco. Ah, que por aquí no se puede ir. Fantástico. Vale, me gusta. Munición para el arma que no tengo. Bueno, pues tengo que... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Para, para, eh. Voy a correr. ¡A correr! Uy, si ya no están aquí. Bien. ¿Puedes ver? Estás guapísima. Gracias, Juan... Juan. Te voy a llamar Juan Capa. Capa. Juan Capa. Control de energía. Vale. Repuestos por aquí. Receptáculo de módulo de control. Vale. Esto... ¿Y aquí qué hay que hacer? Aquí no hay salida. No me jodas. Eh, a ver. Pues se le he puesto de seguridad para buscar una cápsula de vacación. Pues creo que hay que subir, pero no sé por dónde. Terminal de trabajo de seguridad. No, es este. Ah, claro. Que tengo que... Vale. ¿Ya no están las cistitis esas? A ver. Déjame... Vale. Eh... Utilidades. Vale. Mapa. Eso está bien. ¿Cuál es el objetivo del juego? Eh... Hay que salir de la luna, ¿vale? Lo que pasa es que está lleno de bichos que no nos van a poner las cosas fáciles. Hay que escapar, básicamente. Estado de las cápsulas. Comprobar estado. Cráter. Cápsula disponible. Uy. A ver, estado del tranvía. Operativa. Estación... Eh... Transvía operativa de Moonworks. Si dependéis de... Operativa. Están todos operativos. Si está de suministros. Cráter. Urgencias. A ver si... A ver si ingeniería... Urgencias. Vale. Bueno. Vale. Eh... 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 No sé si tenemos que salir. Eh... Hay que subir. Hay que hacer un ascensor, claro. Subamos. Yuh. Que nos encontraremos aquí arriba. Centro de mando. Se acerca un operador. Hola. Menos mal que eres bueno. ¿Qué haces? Cúrame. Es un puto ingeniero. Tío, necesito un curandero. Un médico. ¿Dónde hay un médico? ¡Ah! ¡Qué cago en Dios! ¡Qué susto me has dado! ¡Qué susto me has dado! No me mates. Soy buena gente. ¡Ay! Que se vuelven locos todos. No me matéis, tío. Que... Que he llegado hasta aquí. Que he llegado hasta aquí, cabrones. Hostia, que he matado al que no era. He matado al que no era. Me van a matar, ¿entendéis? Joder. ¡No! ¡Que me explotan en la cara! Me matan. No me jodas. Dios, he matado al que no era. ¡No! ¡Me matan! ¡No! ¡Hijo de fruta! ¡Ha matado al tío feo! Nos han matado. Bueno, la primera muerte... Ha llegado. Un operador científico dañado te ha provocado una conmoción. ¡Bien! Bueno, morir en la simulación. Has muerto, pero no te preocupes. Está previsto que mueras durante la simulación. Si tienes miembros disponibles, puedes continuar donde lo dejaste. De lo contrario, la simulación se iniciará para que empieces una nueva partida. El progreso que hayas alcanzado, como los puntos de simulación ganados y los diseños de fabricación encontrados, nunca se perderá. ¿Solo eso? ¿Únicamente eso? ¡Me cago en la leche! Recoge el psicoscopio en la parte superior de los laboratorios de... ¡Hala, tío! Para... Encontrar cadáver oficial de seguridad... Villay Batia. Para desbloquear a esta gente necesitamos hacer estas cosas. Bueno, pues nada... Aquí puedes... Puedes gastar puntos de simulación para comprar más equipo inicial para los miembros de tu tripulación. Cuando encuentras diseños de fabricación explorando la simulación, entonces lo que harás más objetos que podrás adquirir. Los puntos de simulación se ganan derrotando enemigos tifón, completando órdenes de casma o realizando otras tareas importantes. ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! Puedes comprar chips. O sea, he pillado solo la pistola, ¿no? La pistola y el chip este. Bueno. Se dejan pillar una cosa, por lo visto. Esos gritos de sola española, mis colegas te reconocen por así. Sí, esos gritos, sí. Hay robos chungos y otros simpáticos que si les molesta se cabren contigo, sí. Digamos que los que están con luz azul son buena gente. Y los que tienen luz roja, pues mejor corre o intenta matarlos. Intenta destruirlos. Bueno, pues vamos a por la segunda. A ver si ahora empezamos con alguna cosita nueva. Y se hace más sencillo. Pero claro, los enemigos van a seguir saliendo igualmente. Uy, bueno. Ya sabíamos que iba a ser complicado. He matado, sí. O sea, ha sido una equivocación. Yo estaba pegando a los otros que eran malos y se me ha cruzado por en medio el bueno. Y yo qué sé. Yo no distingo cuando estoy nerviosa y zurrando, ¿entiendes? Entonces, pues ha sido un daño colateral, sin más. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Y tenemos aquí nuestra llave inglesa. Vamos a ver qué es lo que tenemos ahora mismo. Nada. Bueno, sí que... No, no tenemos nada. Empezamos igual. A ver. Empezamos igual. Lo único que... No tenemos... ¿Qué? He empezado sin nada. ¿Qué cojones es esto? Empezamos igual. ¿Por qué? No entiendo. Bueno. Ahora vienen otra vez los putos miméticos. Ven aquí. Amiguito. Pero los dos a la vez no, por favor. Dios, que no le doy. Creo que me he cargado a uno ya. Oye, antes eran más raros. O sea, antes me hacían más daño. Quita, idiota, que sabía que no era una caja. Es que les gusta jugar a prop hunt. Se convierten en cosas y te intentan engañar. Pero no. No me pueden engañar a mí. Vale. Bueno, pues... Pues nada. Aquí no habrá nada más. Aquí ya miré y no encontré nada más. Bueno, a ver. Pillemos estas mierdas que no sé para qué me sirven. No me acuerdo para qué las usaba. Eh. Eh, aquí hay algo. Aquí no vine antes. Ah. Ah, balas. Table deshilachado. Y diseño de fabricación de sistema de propulsión. Arta. Ok. Vale, pero ahora... Nada que podamos utilizar ahora mismo. Bueno. Veo que ahí hay más cosas. ¿Veis que aquello... Está parpadeando? Tenemos que haber venido por aquí. Bueno, vamos a ver qué hay aquí al final. Y luego vamos a la isleta esa que hay en el centro. Ay, que no... Que no cabe. ¿Cómo has cabido por ese y por este no? No me cuadra, eh. Vale. Oh, es un botiquín. Bien. Y además hay una caja que tendrá más cositas. Kit médico. Y... Kit de reparación. O sea... ¿Cómo reparación? O sea... ¿Esto qué hace? Kit de... Ah, no. De preparación de colágeno para reparar huesos rotos y daños en tendones. Que elimina fracturas. Pero... ¿Y eso qué afecta a la salud? ¿O es algo nuevo? ¿Qué coño es esto? No lo sé. Bueno... Eh... Voy a subir aquí. Por aquí no... No sé si voy a poder. A ver. Anda. Pues sí que he podido. Mimético. Ah, no. Es una roca. Mimético. No. Es una roca. Son todos rocas, tío. O sea, tengo que ir al aparatejo ese. Para... Para que me diga que son miméticos. Vale, muy bien. ¡Holi! ¿Qué tal? Ey, otra llave inglesa. Tengo muchas balas ahora mismo, pero no tengo pistola. Eso no me gusta. Oye, a lo mejor ya... Ah, sí, sí que sale. Sí que sale. ¡Eh! ¡Que sale aquí! ¡Vamón! ¿Dónde estás? No sé dónde se ha ido ese. Ay, que me dejaba este kit médico. ¿Qué demonios? ¡Toma! ¡Eh! ¡Wai! ¡Toma, vuela! Eh, mirad mi sombra ahí. ¡Tiki, tiki, tiki, tiki! ¡Ja, ja, ja! Me encanta. ¡Toma! ¡Quita! Vale, a ver, me falta uno, si no me equivoco. Espérate. No, creo que me queda uno. A ver. Sí. Me queda uno. Ahí está allí. Que es el que está más lejos. La otra vez. Uh, qué rápido se ha muerto, ¿eh? Bien, bien. Bueno, pues ya podemos entrar. Eh, supongo que estará la escopeta ahí. Ahora lleva la pipa. Bueno, pues llevamos mucha munición. Aunque ya sabéis que no hace mucho daño a los... Bueno, para los miméticos la verdad es que prefiero usar la llave. Pero para los tifones estos... Que no me acuerdo cómo se llaman. Que son más grandes. No hace demasiado daño. Vale, bueno. Tenemos aquí la... El señuelo. Anda, ¿y esto? ¡Ah, el disruptor! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno, el disruptor... Hace pupita. Bueno, los aturde y me da opción a poder... Bueno, a no fallar tantas... Tantas balas. Eso está bien. Vale, vale. Vale, vale, vale. Perfecto. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué más cosillas? Nada más por aquí. Lo que no sé es si con estos funcionaba. El disruptor. Con los fantasmas. No estoy segura. Vamos a probarlo, ¿vale? Vale, a ver. Sé que hay uno aquí. Venga, hasta luego, amigo. ¡Uh! Silenciador. ¿He escuchado algo? Yo no. No, no funciona, ¿eh? O sea, no los aturde. Mira. Hostia, ¿cómo corrí, hijo de puta? Vale, he gastado muchísima munición, pero... Me he cargado un par. Aquí nos dan cositas. ¿Caviar o setra? No me gusta el caviar, pero bueno, si me va a ayudar. Vale. Bueno, pues nos hemos cargado a dos. Aquí tenemos... 17 balas. Todavía había otro por aquí detrás, si no me equivoco. Vamos a ver. Oye, ¿dónde vas? No te escapes. No te escapes. Bueno, las torretas... Vale. Tengo un problema. Me la va a estropear ya, pero ya mismo. Asómate, pringao. La desplegaremos, a ver si... ¿Qué es esto, tío? ¿He visto algo? ¿De dónde podía? ¡Eh! Estoy aquí. Estoy ahí, ahí, ahí. Vale. Vale, sin problema. Bueno, creo que la torreta no me ha ayudado en nada. Pero... Oye, la pipa no está nada mal, ¿eh? La pipa... No te vayas. La pipa no está nada mal. Gelatina, anguilas de con... ¡Qué asco! ¿Qué cosas más raras comen aquí? A ver, había visto... Eh... Que... Había algo... ¡Ah! Mira, mira, mira. ¡Ah! Módulo de control. Material mineral. Bueno. Mmm... No puedo quitar estos repuestos. Anda. ¿Y esto? Ah, no. Esto nada. Esto no es nada. Jeje. Bueno, vamos bien. Pues no sé si llevármelo. Aunque por aquí creo que ya no hay más enemigos. Voy a buscar... Que aquí creo que había un botiquín. Si no me equivoco. Bueno. Van cambiando las cosas, parece, ¿no? O sea, no siempre hay lo mismo. Vamos a buscar un poquito por acá. Esto ya lo vimos. Allá es raro, ¿eh? Yo creo que ahí no podemos ir. No lo tengo ahí claro, pero... Vale, pues... Me lo voy a llevar. Por si me ayuda. Lo podemos usar para algo. Y no sé si ir directamente... Allí al centro. ¿O qué? Quédate aquí. Dios, ¿qué coño está recolectando? O sea... ¿Qué está recolectando? Cápsula de evacuación. Vale, todo eso es lo que está recogiendo. Magnesio, aluminio... Y esas cositas. Oye, esto seguramente no se puede abrir. ¿Cierto o no? Está... A ver, chicos. Que aquí tenemos... Aquí hay una nota. Casi. Tengo un consejo para ti. El otro día me quedé atrapado en la parte exterior de una puerta tifón. Un fantasma casi me come vivo. Pero menos mal que se me ocurrió aturdir... Aturdir el sensor con mi disruptor. Supongo que tendríamos que avisar a los de ingeniería. Pero entonces lo arreglarían. Le dio con el disruptor. Oye, ¿aquí qué pasa? Que no... Parece que no funciona, ¿no? No me está indicando... Esta por aquí no se puede entrar, ¿no? No, no se puede entrar. Eso será más... ¡Ah, mimético! ¡Ah! ¡Ah! Espérate. Tengo que poner... Son iguales, ¿verdad? Y decirle... ¡Coco! ¡Ay, que no le doy! Vale. Y tiene que haber otro. Conector... Me indicaba que había dos, pero no... A ver... No sé que hay uno. Vamos a ver si... Me lo muestra de nuevo. Bueno, como no sea aquel que... Hay un mimético que está lejos, parece. Bueno. Voy a llevarme la torreta. Por ahí no quiero pasar, ¿eh? Ah, el mimético está aquí. Me ha visto. ¡Holi! ¡Holi, Wiss! ¿Qué tal? Es que no quiero pasar por allí porque hay un bicharraco de esos enormes. Eh, va a ser mucha pupita. Voy a subir aquí. Míralo, ¿lo ves? ¡Ay! ¡Uy, ¿esto? ¡Ah! Toma, hijo de fruta. Eh... Mmm... ¿Qué es eso? Creo que voy a pasar por allí. Eh... Bueno, no sé si será buena idea, pero... Quiero intentarlo porque tiene pinta de que aquí hay algo. Aquí arriba. Vamos a ver. Uy, creo que me va a ver si me subo aquí, ¿eh? Espera, por aquí. Oh, oh. Vale. Eh... Telepata, sí se llamaba. Eh... No estoy segura de si voy a poder entrar, ¿eh? Sin que me vea ese señor. Tan majo que hay ahí. Vale. Eh... Creo que lo vamos a dejar para otro momento. ¿Os parece bien? Eh, mira lo que hay ahí arriba. Ahí sí que tengo que subir. De hecho, ahí he estado ya. No, no he sido aquí donde he estado. Ajá. ¿Qué es esto? Nada. Aquí el coagulante y muestre tu mano. Para algo nos servirá. Bueno, pues vamos ya a la zona del centro. Ah, sí, lo puedo aturdir. Lo que pasa que no tengo... Es que con la pistola no creo que le pueda hacer gran cosa, ¿eh? Vamos a dejarlo de momento porque cuando tenga algo más tocho lo intentaré. Pero de momento no. Oye, 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 mira ese, espera. Voy a venir por aquí para que no me vea. Bueno, no sé, no lo sé. No lo sé. Espera. Porque creo que va a venir ya para acá, ¿eh? ¿Qué coño es eso? ¿Dónde está? Sí que va a bajar, pero no sé cuándo. Maldita sea. Está ahí, está ahí, está ahí. Me espero, ¿eh? Uy, no. Vete. Uy, no. A ver, que me lo puedo cargar, pero... Es que tengo poca munición. No quiero gastarla ahora. Voy a intentar entrar. Se va, se va. Se va. A ver. Poquito a poco. Adiós. Bueno, vamos a ver. Aquí teníamos los... Las cistitis. Las cistitis estas. Entonces, vamos a pasar corriendo. Ay, que aquí había más. Vale. Voy a hacer una cosa. Me vengo para acá. Creo que se quedan pilladas en alguna pared. Si no me equivoco. Ah, y aquí además teníamos... Bueno, ahora hay otra cosa. Antes había munición de... Oh, oh. Ay, se han quedado en la puerta. Maldita sea. Ay, Dios mío. La he cagado. ¿Que viene para acá? Ay, no. Voy a correr. Ah, déjame. Déjame. Joder, fruta. Me matan. Me matan. Me matan. Dios, qué asco. Cargapen. Bobina corroída. Aquí no había nada más. Ah, tengo que ir por el ascensor, cierto. A ver. Tengo botiquines, con lo cual no voy tan mal. Vale, bueno. Hasta luego. Bueno, aquí sale... Tengo una granada pen, puede ser. ¡Uh! ¿Qué hace eso ahí? A ver, déjame. Hostia, antes no había tantas cistitis de estas. A ver. Tengo... Tengo pen, pero esta no me sirve. O sea, para los otros bichos sí, pero para... A ver. Incluso me sirve el disruptor, pero es súper lento ahora mismo. El disruptor ahora mismo es lentísimo. Pero creo que ahora no salen los mismos bichos, ¿vale? O sea, ahora salen los nidos de cistoides y antes salían los... Los robots estos. Entonces. Los nidos estos, ¿cómo me los podía cargar? Yo creo que con esto no. No. Con esto no hacemos nada. Vale, pues... Iniciar. Es que encima... O sea, tengo aquí la cosa esta para... Para... ¿Cómo se llamaba esta mierda? El... Es que no me voy a poder acercar ahí. Joder, está... Está lleno de mierdas esto, ¿eh? Es que no quiero gastar pistola. Mira, aquí hay un tío... Mierda, tío. Mierda, 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 mierda. Bueno, los puedo hacer que exploten. Oh, oh. ¡Me va a explotar! Bueno, aquí ya no hay, ¿no? Notas de pruebas de voluntarios. Están pero el gesto de científico. Vale. Dejamos por aquí. Aquí no hay nada más, pues... Voy a intentar que exploten estos. Es que no quiero gastar munición. Y con esto... ¡Uh! ¡Explotifaron! ¡Bien! Me cago en la leche, tío. Se me han quedado ahí... Varios. Se me han quedado dos por ahí. A ver si tengo suerte. Se me han quedado... Se me han quedado... Vale, perfecto. Bueno, a ver esto... A ver, esto no podemos hacer nada. Porque me piden cosas que no tengo. Necesitamos la recicladora esa, ¿verdad? Para reciclar cositas que hemos pillado. Pero aquí no hay... Aquí no hay recicladora. Malditos stickers. Tiene muy mala leche, sí. Para ser tan pequeños... Hola. Hostia. A ver. Creo que tengo que seguir subiendo, si no me equivoco. Vamos a ver por dónde. No hay nada aquí. Hola. Estoy en el mismo sitio. Ah, coño. Se subirá por aquí, ¿no? Claro. Por el ascensor. Bueno, aquí creo que no hay nada más. Así que vamos a... ¡No, que he bajado! ¡Ay, no! Que esto es para bajar solo. ¿Pero qué me estás container? Ah, aquí tenía que hacer cosas yo. Que no me acordaba. ¿Eh? ¡Oh! Señora escopeta, ¿qué tal? Bien, 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 bien. Esto me gusta. Esto me va gustando más. Vale. Tenemos 10 escopetas de pipa. Ya muy poquitos, pero... Muy poquitas balas, pero bueno. ¡Holi! ¡Uy! ¿Qué no ha sido eso? ¿Qué me ha dicho eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está el bicho ese? Me acaba de hablar, pero no lo veo. A ver, aquí había que hacer una cosa que no me acordé. No me acordaba. El mapa. El estado de las cápsulas. Vale, ya tenemos aquí el mapa. El estado de las cápsulas. Bien. Una cápsula de evacuación. Bueno, esto... Bueno, lo vamos a comprobar, pero... No sé si sirve para algo realmente. ¡Ay! ¡Que no puedo! Bueno, eh... Voy a curarme un poquito con esto, con las raciones. ¡Ay, sí! Estaba a tope ya. ¡Joder! Era 75. Acabo de tirar una ración. A la basura. Vale, a ver. No sé por dónde tengo que ir. ¿Operador? Ah, pero estos son ingenieros. Es verdad. Vale. Ingeniero... La armadura. La armadura es a 90 o es a 100. Es a 100. Vale. Vale. A ver. ¿Por dónde? Demonios. Por aquí no se podía ir. No sé si tengo que salir de nuevo. A ver. Vamos a ver el mapa. Vamos a ver el mapa. Tengo que ir por aquí. ¿Puede ser? ¿Cómo llevo hasta allá? El mapa creo que se podía ver de otra forma. Apretando. ¿Es por aquí? No, pero esto está cerrado. ¿Cómo se veía el mapa, tío? Apretando. No me acuerdo. Sé que se podía ver el mapa de forma más rápida, pero no recuerdo. Eh, dice que es por aquí, pero esto está... Por aquí no se puede pasar. Anda. ¿Entonces? ¿Cómo llego hasta ahí? Se ve complicado ese juego. Bueno. A ver. Eh... Tengo que pasar por ahí, pero no se puede. Eh... Vamos a ver. Escapa en una cápsula de evacuación. De... En el cráter. El cráter es donde estamos, ¿no? Si no me equivoco. ¿Sí? ¿Pero y cómo cojones...? No sé. No lo sé. Debe de haber otro camino. Sí, eso estoy pensando, pero... Aquí, excepto la parte de arriba, creo que no hay nada más. ¡Piu, piu! Entonces... Pero que me hace bajar, ¿eh? Me hace bajar, malita sea. ¿Por dónde será? Aquí hay otra cosita. No sé por dónde será. Cápsula de evacuación. Me la marca ya, pero... Bueno, no sé. Voy a... A intentar... ¿Esto qué es? Anda, la hostia. ¿Ahí no puedo pasar? Sí. Ah, pero es solo esto. Vaya... Fucking shit. No sé si debería salir. Vamos a ver. Sí, la verdad es que me está indicando que vaya... ¡Me cago en Dios! ¡No! ¿Por qué tengo miedo? Si tengo una escopetaza. Oye, ¿por qué no me deja pillar la escopeta? ¡Oli! ¿Qué demonios? ¿Por qué no puedo pillar la escopeta? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No sé qué he hecho, ¿eh? ¿Por qué no puedo pillar la escopeta ahora? No tengo neuromods. No sé por qué no me deja pillar la escopeta ahora. Es muy raro esto. Es muy raro. Pues nada, la voy a poner aquí. ¿Eh? No sé qué pasa. No entiendo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, no quería hacer eso. Quería pillar... Quería pillar la maldita... ¿Pero por qué se va rodando? La maldita llave y he gastado la pistola. Pero bueno. Ahora ya está. Es que no me deja llevar cuatro cosas. ¿Por qué no me deja...? Debe de haber otro camino. Usa la fuerza para apartar los restos. No tengo fuerza. Sí, voy por fuera. La puerta de aquella ya estaba bloqueada. Sí, eh... ¿Dónde es? Me estaba indicando por aquí. Cápsula de evacuación que está por allá. Entonces... Uy, ahora para subir por aquí tengo que dar la vuelta. Es que me gustaría poder llevar la llave inglesa, pero no me deja. ¿Por qué? ¿Por qué me deja solo llevar...? No entiendo. ¿Qué problema hay aquí? Ahora mismo. Si hay algo por aquí. Ah, coño. Es por el zoom. Maldita sea. Era por el zoom. Vale. A ver, chicos. Aquí está nuestro amigo, el... Espero que no me vea. Que no, que no. ¿Y esa puerta estará abierta ahora? Me parece raro que esté abierta. ¿Qué me está indicando ahí? Me está indicando más cosas. Está abierta. La hemos abierto antes, entonces. Bueno, hemos llegado a otra zona ya. Por fin. Voy a buscar un poquito por aquí. Por si hubiera... Hubiera algo. Un puto mimético. Vale. ¡Holi! Ven aquí. Ven aquí. Dios, me lo he cargado. ¡Qué fuerza! Vale, a ver. Me da opción a venir por aquí. Vamos a ver. Tenemos aquí una caja con algo. ¡Oh! El cañón glow. ¿Os acordáis? ¡Qué bonito! ¡Oh, mirad esto! Tenemos ya neuromods. Bien, bien, bien. Vale. Bueno, esto... No quiero tutoriales ahora mismo. Bien. Tenemos dos neuromods, entonces. ¿Qué podemos subirnos? Aptitud psiónica. Aumenta la reserva de... No. Mejora metabólica. Duplica duración de bonificación plena forma. Y la salud que se obtiene al consumir alimentos. Podría estar bien. Y si no tenemos estallido cinético. Es que la verdad es que el PSI no lo suelo usar. En el otro... O sea, en el juego original yo no lo usé. Es una descarga física que me inflige así. 50 de daño. Puede venir bien incluso, ¿eh? Pero... Regeneración. Regeneras hasta 10 de salud inmediatamente después de recibir el daño. ¡Wow! Oye, y si nos hacemos... Nos ponemos cositas de tifón, ¿qué? Como lo veis. Esta vez. Por probar. No lo suelo usar. De hecho, no tengo costumbre. Y voy a tener que acostumbrarme a darle uso, pero... O sea, esto de hecho lo hace inmediatamente. No tendría que hacer nada en principio. Venga, va. Vamos a darle. Es por cambiar un poco, ¿sabes? Ya que el juego lo hicimos de la otra forma, pues... Uy, ya se han metido las agujitas por el ojito. Qué bonito. Ah, tengo aquí más cosas. Vale, vamos a poner... Teníamos otro más. Así que podemos ponernos este. Que es una descarga física que inflige hasta 50 de daño y empuja todo. Bueno, este sí que hay que... Es de uso, ¿no? Usando el PSI, creo. ¿Cómo se usaba eso? Vamos a ver. Eso se usaba... Bueno, ahí lo tenemos. Dirigir el PSI. Aquí nos enseña. Algunos poderes se activan a instante al pulsar el LT. Otros se pueden dirigir. Para detener el tiempo y entrar en el modo de dirección de PSI, mantén pulsado. LT, que es este. El izquierdo. Usa R para apuntar y suelta LT para desencadenar el poder PSI. O X para cancelarlo. A ver si me acuerdo. Intentaremos usarlo. Bueno, tengo el cañón glow, que eso está muy bien. De hecho, vamos a ver. Nos lo vamos a poner... Estaría mejor tener más munición de... Vamos a ponerlo aquí. De momento, aunque no estoy segura. Bueno, de momento... Así, vale. La escopeta voy a guardarla. Vamos a ir con el cañón glow, que por lo menos los podemos detener un ratito. ¿Y por aquí no se puede salir? Sí, se puede salir. Perfecto. No veo nada. Bueno, aquí parece que no hay nada. Seguimos. Eh, he muerto una vez solo y llevamos un buen ratito. Creo que no se me está dando mal. También es que voy con bastante precaución. Pero porque... Porque me conozco el juego. Me cago en la leche. ¡Uuuh! ¡Malote! Vale, ese tío es malo. Con lo cual, vamos a pillar el disruptor. Creo que nos va a ir bien. Vamos a pillar el disruptor. Y vamos a pegarle una leche bien pegada. No hace nada. ¿En serio? Eh... No le hace nada. O sea, no... No lo... Yo pensaba que lo iba a bajar al suelo, pero no... No tiene mucha potencia, por lo visto. No voy a entrar ahí de momento, eh. Voy a mirar que hay por... Voy a tener que entrar, sí. Voy a tener que entrar. ¡Uuuh! ¡Qué putada! A ver. Esto tiene mala... Esto tiene mala pinta, eh. Es que no puedo zurrarle desde aquí con esto. Es un problema. ¡Está blindado, hijo de fruta! Ábreme la puta puerta. Está blindado, eh. Vale. Está blindado. Tenemos un puto problema. No puedo hacerle daño a esa mierda. Voy a tener que pasar de ellos. O intentarlo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Muy bonito esto, eh. Vale, tengo que intentar pasar de ellos. No me queda otra. Son demasiado duros. A ver, estoy viendo pequeñines. De hecho, me ha visto ya aquel pequeñín. Con aquel sí que podemos hacer algo, eh. Con el disruptor. Voy a ponerme... Estoy viendo que hay mucha máquina por aquí. Voy a ponerme el disruptor. Todavía me quedan... Filas. Así que... Uf. Vale, vamos a ver. Intentar subir. Veo la muerte próxima, eh. La veo próxima, chicos. Pero es que... Uy, mira lo que hay aquí. Creo que viene. ¡Ah, hijo de puta! ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Me va. Me va. Me va a petar el cacas. Me va a petar el cacas. Me va a petar el cacas. ¡Dios! ¿Cómo me he... Madre mía. ¿Esto qué es? Dame todo lo que lleves. Vale, hay que abrir esta mierda. Guau. Flipas. Me está persiguiendo, colega. Esto es fantástico. No, no. No sé qué voy a poder hacer, eh. ¡Ah, impureza! Dice. ¡Qué impureza! Impurezas las que tienes. ¡Hijo de puta! Madre mía. Como me pegue el rayaco ese... He conseguido un neuromod. Ah, espérate. ¿Por qué no uso esto? Espérate. ¿Cómo se usaba esta mierda? ¡Hostia! ¿Qué the fuck? ¿Qué está? Que explota. Creo que explota. Me va a destruir. Ay, no. ¿Qué coño está haciendo? Ah, no. Que me está recolectando el hijo de... Me ha matado. ¡Hola! Me succiona. Pero vamos a ver. Le he metido el PSI por el ojete y estaba muerto, pero seguía absorbiendo. ¿Por qué? Un recolector te ha succionado y te ha desintegrado. Vale, perfecto. Bueno, chicos. Creo que lo vamos a dejar por aquí. Ya, igual seguimos otro día intentándolo. Hemos avanzado bastante en la segunda vuelta. Pero es una putada que me haya matado con todo lo que tenía ahora. Me jode, me jode bastante. Pero bueno. Hijo de puta. Es que no sabía que me iba a succionar. Lo he visto ya con nada de vida. Es que no tenía vida. Digo, voy a pegarle un... Y no. Y no. No ha funcionado. Es que me apetece jugar un ratito a Gears. Entonces lo vamos a dejar por aquí. ¿Vale? Voy a parar la grabación. Un saludito a toda la gente de YouTube. Tranquilos que me veréis por el canal. ¿Vale? Si no este mes intentaré hacer alguna cosa o resubir algún directo. El mes que viene me vais a ver con una noticia super guay. Así que... Un saludito, un besito a todos y nos vemos pronto.